Elder Chávez y Elder Fowler pertenecen a la Iglesia Mormónica. Ambos tienen 19 años de edad y han dejado familia, amigos, trabajo y escuela por recorrer el mundo predicando la Palabra de Dios. Nuestro objetivo como misioneros es invitar a las personas a venir a Cristo, a fin que ellos puedan recibir el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo en su expiación, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y el perseverar hasta el fin. Los jóvenes arribaron a Reynosa con un grupo de misioneros provenientes de toda América. Informaron que durante un lapso de dos años estarán visitando las ciudades fronterizas de Tamaulipas y la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para cumplir con sus objetivos. Y sí, dejamos como algunos trabajos, familia, escuela por prestar servicio. Los mormones se acompañan mutuamente, se trasladan en bicicletas para recorrer la ciudad y tocar la puerta de los hogares en los que predican la Palabra de Dios. Comentaron que lo que más les ha gustado de Reynosa es la calidad humana de las personas. Pues hay todo tipo de personas, personas amables que nos dejan entrar y compartir nuestro mensaje, otras personas que no nos escuchan y otras que dicen, no tengo tiempo. Para trabajar en la obra que el Señor nos ha mandado y a ver que la Palabra de Dios realmente cambia las vidas de las personas. Para el Mañana Multimedia, Gloria Isela Treviño.